9 medicinas de prescripción que te pueden matar. Es lógico pensar que la finalidad principal del médico es curar y no dañar, pero existen ciertas ocasiones en que ciertos medicamentos pueden causar daño y ser letales para esa persona. No estamos diciendo que no debes hacer caso a tu médico, siempre hazle caso a tu médico. Ellos estudian muchos años para tomar la decisión de qué medicamento darte a pesar de sus riesgos. Solo te quiero mostrar la lista de medicamentos que podrían ser letales para que estés en constante comunicación con tu médico si él te los receta. Existen 9 medicamentos en particular que pueden igualar o incluso superar el número de muertes de las drogas mortales ilícitas. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Acetaminofén o paracetamol. El acetaminofén, también llamado paracetamol, es uno de los medicamentos más usados a nivel mundial. Por su gran poder analgésico, puede aliviar diversos tipos de dolores, desde un simple dolor de cabeza hasta los dolores generados por el cáncer en los inicios de la enfermedad. De todos los que se mencionan en esta lista, el acetaminofén se considera uno de los más peligrosos, debido a su alto potencial para causar daño hepático y toxicidad. La cantidad de adultos estadounidenses que han experimentado dolor no relacionado al cáncer ha crecido considerablemente a lo largo del tiempo. De un 32% en el año 1998, pasó al 41% en el 2014. Estadísticas similares se han reportado en otros países. Igualmente, la cantidad de personas que tomaron analgésicos como el acetaminofén para aliviar diversas dolencias, se ha duplicado y con ello el riesgo de toxicidad. La toxicidad por paracetamol es la segunda causa más común de trasplante de hígado en todo el mundo y la causa más común de trasplante de hígado en Estados Unidos. Es responsable de 56.000 visitas a emergencias, 2.600 hospitalizaciones y 500 muertes por año en los Estados Unidos. El 50% de estos son sobredosis no intencionales. Por otra parte, el acetaminofén es usado por la población en forma indiscriminada y dado su uso común en fiebre, dolores de cabeza e incluso enfermedades virales comunes. La dosificación excesiva ha sido reto para los médicos. La toxicidad por acetaminofén se divide en cuatro etapas. Durante la primera etapa, en las primeras 24 horas, se pueden presentar solamente vómitos o incluso no presentar síntomas. En la segunda etapa, puede haber vómitos, hipotensión y dolor abdominal hasta las 72 horas. Luego, hacia el cuarto día, aparece la disfunción hepática con insuficiencia renal, coagulopatías, acidosis metabólica y encefalopatía. Los síntomas gastrointestinales reaparecen y la muerte es más común en esta etapa. La cuarta etapa es la recuperación que puede tardar hasta cuatro semanas. 2. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, al igual que los analgésicos, son medicamentos altamente utilizados a nivel mundial por su gran acción a nivel del sistema nervioso. Estos fármacos disminuyen la excitación neuronal y tienen un efecto antiepiléptico, ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. Su utilidad principal es para la ansiedad generalizada y como tratamiento para el insomnio. Como muchas personas sienten un efecto sedante con su administración, su utilización ha aumentado considerablemente en los últimos años, causando muchos efectos adversos que han podido llegar hasta la muerte. Un artículo publicado en el 2016 por la Asociación Estadounidense de Salud Pública informó que las prescripciones de estos medicamentos aumentaron alrededor del 67% entre 1996 y 2013. Por otra parte, las muertes por sobredosis de benzodiazepinas aumentaron mucho más, específicamente más de 400%. Somnolencia, ataxia, disartría, disminución de las habilidades psicomotoras, confusión, astenia muscular, amnesia anterógrada, vértigo, malestar estomacal y visión borrosa son algunos de los efectos indeseados de estos fármacos. Aunado a esto, la depresión respiratoria también constituye a un aspecto importante y que puede conducir fácilmente hasta la muerte. El riesgo de experimentar efectos secundarios negativos aumenta significativamente cuando se combinan otras drogas, particularmente barbitúricos, opioides y alcohol. Por si fuera poco, aquellas personas que consumen consecutivamente este fármaco pueden desarrollar dependencia con un síndrome de abstinencia potencialmente desagradable que puede poner en peligro la vida. Entre los medicamentos que entran en este grupo se destacan el alprazolam, clordiacepóxido, diazepam, lorazepam, clonazepam, oxazepam y temazepam. Número 3. Anticoagulantes y antiplaquetarios. Los anticongelantes, tal como su nombre lo indica, sirven para prevenir la formación de un coágulo sanguíneo. Es bien sabido que su uso es indispensable para aquellas personas que se consideran en riesgo de coagulación, ya que evitaría los ataques al corazón, derramen cerebrales y obstrucciones arteriales y venosas. Por otra parte, los antiplaquetarios cumplen casi la misma función que los anteriores, con la pequeña diferencia que impiden que las plaquetas se agreguen para que no se forme el coágulo sanguíneo. Los anticoagulantes, como la heparina o la warfarina, hacen más lento el proceso de formación de coágulos del cuerpo. En cambio, los antiplaquetarios, como la aspirina y el clopidrogrel, evitan que las células sanguíneas llamadas plaquetas se agrupen. Los antiplaquetarios los toman principalmente las personas que han tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral. Se ha comprobado que su utilidad ha salvado muchas vidas, pero también pueden ocasionar complicaciones. Cuando su uso se hace de manera indiscriminada, consumiendo más de lo que tu médico te ha recetado, sobreviven diversos efectos adversos que pueden conllevar hasta la muerte. Al diluir la sangre más de la cuenta e impedir que se forme un coágulo, estarás más propenso a que sufras un sangrado o hemorragia. La coagulación no es del todo mala. Ella te permite tapar la herida para que no te desangres. Si consumes demasiado anticoagulante, puedes sufrir de hemorragias que se pueden manifestar de diferentes maneras. Sangrado menstrual mucho más intenso de lo normal. Orina roja o marrón. Evacuaciones intestinales rojas o negras. Sangrado de las encías o la nariz que no se detiene rápidamente. Vómito de color marrón o rojo brillante. Moretones inusuales. Un corte que no deja de sangrar. Número 4. Antidepresivos. La depresión es un trastorno mental bastante frecuente a nivel mundial. Se estima que el 5% de los adultos en el mundo la padecen, afectando más a mujeres que a hombres. Constituye la principal causa de discapacidad y puede llevar al suicidio si no se trata oportunamente. Con la aparición de los antidepresivos, los suicidios decrecieron. Sin embargo, surgieron otros efectos nocivos debido a su uso indiscriminado. Síntomas gastrointestinales como náuseas, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, sequedad de boca, dispepsia, así como agitación y ansiedad. Son algunos de sus efectos secundarios, así como también mareos, insomnio, nerviosismo, somnolencia, temblor, sudoración, palpitaciones, taquicardia y disfunción sexual. La lista de antidepresivos es larga y tiene mecanismos de acción diferentes, porque también pueden diferir sus complicaciones y efectos adversos. Entre los más comunes están la fluoxetina, sertralina, escitalopram y paroxetina. Los antidepresivos también se recetan para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de ansiedad. Así como las benzodiazepinas, estos medicamentos pueden generar dependencia. La abstinencia después de su uso prolongado puede ser increíblemente incómoda, incluso más que la misma depresión. Número 5. Bromocriptina. La bromocriptina o el parlodel es un derivado de la ergolina clasificado dentro de los agonistas D2 dopaminérgicos. Su principal utilidad es para el tratamiento de trastornos hipofisarios y la enfermedad de Parkinson. También, sus efectos dopaminérgicos sobre la hipófisis permiten antagonizar o reducir la producción de prolactina por los lactotropos. La hiperprolactemia o altas cantidades de prolactina en el cuerpo es normal durante el embarazo para generar grandes concentraciones de leche. Si no estás gestando y aún así segregas leche de tus pezones, la bromocriptina podría ser una opción para contrarrestarlo. No obstante, debido a su larga lista de efectos adversos, su consumo deberá ser estrictamente supervisado por un especialista. El uso inadecuado de este fármaco puede alterar las concentraciones de azúcar en la sangre, así como también generar efectos gastrointestinales, como náuseas, diarrea, estreñimiento, acidez y pérdida del apetito. Como efectos más graves, se encuentran las convulsiones, desvanecimiento, dolor en el pecho, alucinaciones, vómito con sangre e inflamaciones de los pies, tobillos o pantorrillas. Además, la droga se ha asociado con somnolencia y episodios de inicio repentino del sueño, lo que ha resultado en encuentros peligrosos y accidentes automovilísticos. Número 6. Claritromicina. La claritromicina es un tipo de antibióticos de la familia de los macrólidos, que se utiliza para tratar diversas infecciones bacterianas. Entre ellas se encuentra la neumonía, bronquitis e infecciones de los oídos, senos nasales, piel y garganta. El consumo de la claritromicina deberá vigilarse correctamente, debido a su potencial efecto a nivel cardiovascular. Especialmente, hay que tener precaución antes de recetar el antibiótico claritromicina a pacientes con cardiopatías, debido a un posible mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos o incluso la muerte. Actualmente, no está claro por qué este medicamento causa tales efectos, pero el riesgo de experimentarlos aumenta cuando el medicamento se combina con bloqueadores de los canales de calcio. El dolor de pecho, dificultad para respirar, falta de aliento, dolor o debilidad en alguno de los lados del cuerpo o dificultad para hablar, son algunos de los síntomas que la claritromicina puede causar. La falta de energía, cansancio extremo, dolor en la parte superior derecha del estómago, palpitaciones y visión doble, también son síntomas causados por la claritromicina y que pueden estar relacionados con las cardiopatías. Por suerte, estas complicaciones son muy raras, pero nunca se debe tomar por tu cuenta ni exceder la dosis indicada. Número 7. Closapina. La closapina es un medicamento antipsicótico que pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como Divenzodiazepinas. Gracias a su gran acción a nivel central, se usa para el tratamiento de la esquizofrenia en personas que han probado al menos otros dos medicamentos antipsicóticos, a los que no respondieron muy bien. A su vez, también se usa para el tratamiento de trastornos graves del pensamiento en pacientes con enfermedad de Parkinson, cuando otros tratamientos no han sido eficaces. Como se puede notar, su actividad es bastante buena. Sin embargo, la closapina puede causar una afección grave en la sangre y corazón. Los efectos cardiovasculares como la miocarditis o inflamación de la musculatura del corazón y la miocardiopatía pueden causar fácilmente la muerte del paciente. El riesgo de experimentar estos efectos aumenta significativamente cuando se combina con otros depresores del sistema nervioso central, como el alcohol. Investigaciones también han comprobado que este fármaco causa hipomotilidad gastrointestinal o intestino lento, lo que puede provocar estreñimiento severo y o obstrucción intestinal. Las convulsiones también pueden aparecer en personas que toman closapina debido a la estimulación neuronal. En la mayoría de los países, los fabricantes de closapina han establecido un programa para asegurarse de que las personas no tomen closapina sin el monitoreo necesario. 8. Colchicina. La colchicina es un medicamento muy utilizado para reducir la hinchazón y la inflamación y, en consecuencia, para aliviar o reducir el dolor articular. Generalmente, suele ser utilizado en aquellas personas que sufren de gota, una enfermedad en que las articulaciones se inflaman y duelen debido a un aumento de ácido úrico en sangre, aunque se usa también en otros tipos de artritis. El uso indiscriminado del mismo puede ser perjudicial para las personas con algunas afecciones de salud, como problemas renales o hepáticos, o si se toman en exceso. El índice terapéutico estrecho que este fármaco posee significa que el rango entre dosis terapéuticas y tóxicas es pequeño y, en algunos casos, puede superponerse. Se ha comprobado que una dosis tan pequeña como de 0.5 miligramos por kilogramo puede generar una sobredosis fatal, causándole la muerte al paciente. 9. Digoxina. La digoxina pertenece al grupo de medicamentos denominados glucósidos cardiotónicos. Su principio activo es la digoxina, que aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Se usa para tratar la insuficiencia cardíaca y mejora la frecuencia cardíaca en arritmias comunes como la fibrilación auricular. Gracias a su actividad en el miocardio, ayuda a que el corazón funcione mejor y a controlar su frecuencia cardíaca. De forma irónica, se ha comprobado que aquellas personas que tienen fibrilación auricular tomar el medicamento puede aumentar el riesgo de muerte en más de 20%. Según un estudio publicado en el 2012 por la Sociedad Española de Cardiología, en donde participaron más de 4.000 pacientes con fibrilación auricular, se comprobó que el consumo de digoxina aumentaba la mortalidad. Durante este seguimiento, fallecieron el 49.7% de los pacientes, de los cuales el 56.3% tomaban digoxina. De tal manera que los autores concluyen que el tratamiento con digoxina aumenta a un 41% la mortalidad por todas las causas. En el caso de los pacientes con fibrilación auricular sin insuficiencia cardíaca, el aumento es de 37%. Por otra parte, el fármaco también se ha relacionado con problemas gastrointestinales graves, como náuseas, vómitos, estreñimiento e infecciones perianales, pérdida del apetito, etc. Es más probable que estos efectos secundarios negativos ocurran cuando el medicamento se combina con el agente antiarrítmico quinidina, que también puede provocar una sobredosis y la muerte. Todos los medicamentos antes descritos tienen una gran acción terapéutica, que va desde tratar un dolor de cabeza, hasta el hecho de prevenir un ACV. A pesar de ello, no dejan de ser substancias químicas que pueden alterar o modificar otras áreas de tu cuerpo. La mejor manera de evitar los efectos adversos de cada uno de ellos es recibiendo una buena asesoría médica, por lo que no dudes en consultar con un especialista previamente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan las 9 medicinas de prescripción que te pueden matar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.